La siguiente capción informativa es para el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Campus Tlaliscollam, para la materia de gestión de los sistemas de calidad, unidad 1, antecedentes y filosofías de la calidad, séptimo semestre, grupo único, presenta Jairo Samudius Kanga con número de control 186Z0784 para la docente Luz María Samudius Samudio, la carrera de ingeniería industrial. Conozcamos a Yoshio Kondo. Yoshio Kondo fue un experto en la gestión de calidad, nacido en Japón en 1924. Su carrera profesional transcurrió en gran medida en la Universidad de Kioto, la misma en la que se graduó. Sus principales campos de trabajo fueron la creatividad, la motivación humana y el liderazgo. Carrera profesional. La mayor parte de la carrera profesional de Yoshio Kondo se desarrolla en la misma universidad en la que cursó sus estudios. Allí fue profesor en la Facultad de Ingeniería, centro de que fue decano durante varios años. Una vez que se jubiló en 1987, continuó impartiendo clases como profesor emérito. 5. Gestión de calidad. Influido por otros gurús de la calidad como Edward Degwin, Joseph Huran O. Kaoru Isikawa, Yoshio Kondo desarrolló una importante obra teórica sobre ese tema. Su principal aportación fue poner el foco en la naturaleza humana como elemento determinante para la producción. Entre los puestos que ocupó relacionados con la gestión de calidad se encuentran el de presidente de la Sociedad Japonesa para el Control de Calidad, asesor de los Círculos de Calidad de Japón, presidente de la Academia Internacional para la Calidad y miembro del Comité del Premio Deming. En sus dos libros por mencionar uno, la motivación humana, factor clave para la gestión y control de calidad en toda la compañía. Sus antecedentes y su desarrollo se han convertido en referentes sobre este tema en todo el mundo. Además, Kondo publicó otra docena de libros y más de 500 artículos y publicaciones sobre esta materia. Ahora conozcamos sus premios y reconocimientos. Su obra fue reconocida con diversos galardones, entre los que destacan haber recibido en dos ocasiones el Premio de Literatura sobre el Control de la Calidad de la Prensa Nikkei. Ahora conozcamos sus premios y reconocimientos. Su obra fue reconocida con diversos galardones, entre los que destacan haber recibido en dos ocasiones el Premio de Literatura sobre el Control de la Calidad de la Prensa Nikkei. Control Literatura y Presid. Además, obtuvo el Premio Deming Individual de Yuse. Otras aportaciones en la calidad vigente. En el caso de Yoshio Kondo, su teoría afirma que la humanidad era la esencia de la motivación. Para ese autor, la calidad y la gente se encontraban íntimamente relacionados. En su obra señaló que cualquier trabajo humano debía incluir los siguientes componentes. La creatividad, que relacionaba con lo que denominaba alegría de pensar. La actividad física. El trabajo físico generaba energía para el trabajador. Sociabilidad. Los trabajadores debían compartir sus experiencias buenas y malas con sus compañeros. Elementos claves del liderazgo. Otro de los aportes de Kondo fue establecer una serie de puntos para que el liderazgo fuera más activo. Para el autor, los líderes debían tener las siguientes características. Una visión sobre los objetivos que pudieran ser compartidas. Fuerza de voluntad y tenacidad. La capacidad para ganarse el apoyo de sus seguidores debía trabajar más que sus seguidores y no interferir en lo que estos pudieran hacer por su cuenta. Por último, les dejo esta frase. La calidad está más relacionada con la naturaleza humana que con el coste y la productividad. Yo soy Kondo. La calidad está más relacionada con la naturaleza humana que con el coste y la productividad. Gracias.